La actriz Aislinn Derbez evadió a la prensa, pero no se dio cuenta que le pasó a su hija. Aislinn Derbez se colocó en medio de la polémica luego de que fuera captada en compañía de un misterioso galán que además ya convive con su hija Kailani. De acuerdo con la información trascendida en medios, la actriz fue abordada por la prensa a las afueras del aeropuerto tras verla con el misterioso hombre y a pesar de que se portó respetuosa con la prensa, huyó de ellos a toda velocidad. En el camino, mientras el supuesto novio cargaba a la pequeña Kailani, la hija de la actriz sufrió un accidente golpeando su cabeza. Aislinn Derbez había estado en compañía de Jesse Rocks y en su deseo de huir de la prensa, la pequeña Kailani se golpeó la cabeza con los letreros de señalamientos en el aeropuerto. Cabe mencionar que el hombre que la acompañaba traía en hombros a la menor y al pasar por una puerta, ella no logró esquivar los señalamientos y aunque el sujeto se agachó para evitar un accidente mayor, fue demasiado tarde. Han pasado nueve meses desde que Mauricio Ockman y Aislinn Derbez anunciaron que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, llevan una bonita relación de amistad por el bien de su hija. 19 30 30 31 32 33 35 36 36 38 35 ¡Gracias!